Música ¡Hey! ¿Qué pasa Otodelandia? Bienvenidos a otro vídeo Y hoy vamos a ver una herramienta muy chula que es el pincel de rotoscopia Que sirve para recortar automáticamente Lo que queramos Y la verdad es que mola un puto taco el roto Verás Para eso nos vamos a nuestro querido After Effects En el que ya tengo preparado el vídeo que voy a recortar Y es este de aquí Que lo que voy a hacer es dejar solo Mi cara sexy kawaii y el fondo Lo quiero eliminar, quiero que el fondo sea transparente Así que para eso vamos a Activar nuestro fantástico roto Brush Herramienta pincel tipo rotoscopia Arrastre blablablabla Lo clicamos, de momento al clicarlo parece que no sirve Para mierda porque no nos hace nada guay Ni nada automático, lo que tenemos que hacer Es meternos dentro de la Capa, y como nos metemos dentro de la capa Pues muy fácil, la tenemos seleccionada la capa Y le damos doble clic Y se nos abre aquí la pestaña capa Tenemos composición Y capa, que es básicamente el interior de la capa Y aquí si vemos como tenemos el pincelito Esta cosa verde que tenemos aquí Que es el pincelito de rotoscopia Que lo único que tenemos que hacer es pinchar Y arrastrar y se nos hace un trazo Y al soltar Vemos como se nos ha seleccionado toda esta parte Que es todo lo que tendríamos seleccionado Y por este otro lado lo mismo Simplemente pinchando y arrastrando Seleccionamos Y se nos selecciona toda esta parte de aquí Y este gancho que tenemos aquí Que se nos ha metido un poco por el cuello Queremos eliminarlo Lo único que tenemos que hacer Es pulsar el ALT en el teclado Este de aquí Y manteniendolo pulsado Se nos cambia el ratón verde al ratón rojo Y pulsamos, arrastramos Y entonces se nos elimina esta selección Si ahora le damos un fotograma hacia adelante Vemos como lo hueca el pincel de rotoscopia Es que nos guarda esa selección Y la va modificando Fotograma, fotograma Todo esto automático Y con la buena suerte que podáis ir teniendo Pero lo hace bastante bien Como podemos comprobar Va pasando fotograma, fotograma Y lo va haciendo muy decentemente Esto es algo que si tienes mucha prisa PIN PAN Toma los gasitos Y para adelante Así que simplemente lo que hacemos es Nos volvemos a nuestra composición Y... ¡Hostias! Lo tenemos al revés Se nos ha borrado lo que queríamos mantener Pues no pasa nada Nos vamos aquí a los efectos Que se nos ha creado el pincel de efectos Le damos aquí a invertir el primer plano fondo Y lo invertimos Y tendiamos nuestra cara recortada Que la podemos retocar subiéndole el calado Para que sea más suave Y le aumentamos el reducir la inestabilidad Para que el trazo sea mejor Y no se mueva extrañamente Y entonces tendríamos la imagen recortada De una manera muy fácil Y a lo largo de todo el vídeo Y esto mora un puto taco Y no sabéis la cantidad de veces Que me ha salvado la vida ¡Hasta el próximo vídeo! Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Dale click al botón de me gusta Que tiene que estar aquí abajo Y suscríbete a este canal Y sígame en mis redes sociales Como Facebook, Instagram Y el maravilloso pollo azul de Twitter VIVA TODO TODO EXLANDIA ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!